Comenzando Con la campana desde arriba Nico Sánchez Ahí lo tenemos Se vendrá el envío, va el Tigre, está Castillo Atención con Leonardo Sigali El centro vino ¡Gol! ¡Nico Sánchez! ¡Gol! Gol de Godoy Cruz Nico Sánchez El que anticipa, golpea Así lo hizo el ex-hombre de Chicago Y River Godoy Cruz, el mendocino Le gana a Gimnasia en la plata 1 a 0 Sobre los 12 minutos de la parte inicial Habitualmente pensamos en los marcadores centrales Para cabecear en los centros Para ir arriba Sin embargo la pelota va un poco corta Anticipa bien Nico Sánchez Su colega Daría Agüero Y se llena el botín derecho con la pelota Bien abajo El extremante Casi no le da chance de hacerla Por la distancia Y por la velocidad que traía No había pasado nada todavía en el partido Pero hoy Cruz toma la ventaja Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos de enseñar La única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste El regreso de Córdoba Quería jugar con Agüero Tocaba la pelota Sin alis Tras Agüero Selmar García Gira Selmar García Gana bien Luciano Agüero Agüero a Gimnasia por el empate El centro que va es muy bueno ¡Gol! 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 ¡Gol de Gimnasia en la plata! El Toni Rojano El jugador que juega bien Está siempre Y Agüero es El centro fue Bárbaro Rojano Le empuja El primero empata Estamos 1 a 1 Son los 33 Haciendo equilibrio sobre la línea Mandó el centro Agüero La cuchareó Lo dejó sin nada que hacer a Torrico Muy inteligente lo del otro de Gimnasia Porque anuló La única ventaja que Torrico tenía Aquí a la gente Segura que era el poder usar las manos Por detrás El arquero de Godoy Cruz Apareció para empujarla con la frente Antonio Rojano Nada pudo hacer el autor del gol de Godoy Cruz Rico Sánchez Y ahora estamos cuando empezamos Por todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo Te quiero de verdad Todo sigue igual Todo sigue igual Fíjate bien Siguen los amigos que quiero tener No me puedo quejar Algunas chicas se van a detener Y en estos momentos que no aguanto más Me pueden conformar No, pero yo creo que esa mal Corta Nicola Solmedo La busca Carrancita Saca el pase Carrancita Daba en Agüero Este es Agüero Mierde la pelota Agüero Y ahora qué La trae Carranza ¿Se anima? Carranza No tiene opciones Por eso vuelve Carranza Ariel Rojas Espera En el área de Castillo La pelota a la puerta Para Ramírez Ramírez Golazo Gol Gol Y ahora la ganada Y ahora la ganada Y ahora la ganada Por si Gol Gol Golazo 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 Del vago de Ramallo Tremendo disparo Del manual de los remates A distancia Sí, sí, sí Golazo De Ramírez Magia En 60 y 118 Cuando el cruz pasa al frente 2 a 1 Sobre Gimnasia La Plata Gol El don Del mago Ramírez Todo el partido de Ramírez Fue como una función de magia Al principio Nada por aquí Nada por allá Y de repente Este conejo de la galera Cómo se le creó en el ángulo A César La pelota baja Junto detrás de la mano del gato Toca la parte Inferior del travesaño Y se mete Nada que hacer Para el granjero Ningún reproche Para el bueno del gato Golazo de Godoy Cruz El equipo del turco Da un paso muy importante En su sueño De llegar a la Copa Libertadores Va saliendo Godoy Cruz Ramírez Camina la pelota Olmedo El golpe de cabeza De Diego Villar Sube Carlos Sánchez Que le pega bien a la pelota Irá bien Carlos Sánchez Suelta para el mago Ramírez El cambio Buenísimo Por el centro Milo de Rojas Centro Villar Gol 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 De Godoy Cruz Es gol en contra Me parece que de Mazuero Que se tiró con los pies Para adelante señores Gol en contra de Mazuero Está ganando Godoy Cruz 3 a 1 Buen equipo de la Sala Conseguir Otro gol en el partido Todo nace en un gran pase Una gran idea de David Ramírez Rojas Mandó el buscafí al centro Buscando justamente Lo que finalmente pasó Que alguien la toque O su compañero O que se desvíe En alguien accidentalmente Esto último pasó Mazuero se tiró Para cortar el pase Quedó corto en su intento Y lo único que hizo fue Sacarla del alcance De ese examen Hoy tarde despierto Con nueva ilusión El fuego tombino Calienta mi sangre Dibujos y luces Dibujos y luces En mi corazón Gargantas partidas Agitan balcones Expreso querido Buscando un uva ¡Gracias por ver el video!